En este vídeo os voy a explicar qué son los trips y cómo eliminarlos. Cuando nos metemos en el mundo de los bonsais, sobre todo de los ficus, pues sabemos que tenemos varias plagas que pueden atacar a nuestros bonsais. La araña roja, la cochinilla algodonosa, el pulgón... Pero aparte de eso tenemos los trips. Los trips son unos bichitos negros que lo que hacen es arrugan la hoja de tal punto que la dejan sellada y dentro han puesto sus huevos. Y entonces los trips crecen dentro de la hoja, se alimentan y llegan a secarte la hoja y se van expandiendo por todo el árbol. Bueno, ¿cómo identificar una hoja que está afectada por trips? Muy bien, bueno, pues aquí tenemos una hoja normal. Y aquí vamos a ir viendo cómo es el proceso de envejecimiento de la hoja. Cada vez va perdiendo un poco más la tonalidad verde y llega al punto en el que se seca. ¿Vale? Pues una hoja dañada por el trip tiene este aspecto. ¿Veis cómo está un poco ya tocada por el centro? No se ve muy bien por la luz. Bueno, el resultado que tiene al final cuando la hoja es atacada por el trip es esta. ¿Vale? Está totalmente picoteada y enrollada. Esta también. Y ahí dentro están los trips. En nuestro ficus, por ejemplo, podéis ver cómo tienden a irse a las hojas más jóvenes. ¿Veis cómo la van enrollando? Tenemos más aquí. Mirad, aquí os voy a enseñar un trip que está ya empezando su proceso. A ver si enfoca. Ahí está. Ahí. ¿Veis cómo es? Pues eso es el bicho que se encarga de ir picoteando las hojas y las va enrollando. Mirad, aquí tengo más. Una hoja que está empezando a estar infectada. Si os dais cuenta, aquí no se ve nada. Pero cuando la hoja se empieza a arrugar, pone unos huevitos blancos y luego termina de cerrar la hoja. Por ejemplo, como esta. Bueno, la mejor manera para quitar esto de nuestro ficus es así. Cortar la hoja dañada y eliminarla. Y deshacernos de ella tirándola. Hay insecticidas sistémicos que se encargan de desvenenar la savia del ficus. Y como estos bichos se alimentan de la savia, pues también al final acabamos eliminándolos. Pero lo mejor y lo más rápido es cortar la hoja dañada. Y si veis alguna que está también picoteada y está empezando el proceso, pues también. Ahora os voy a enseñar una hoja por dentro para que veáis cómo está. Aquí podéis ver la hoja por dentro. ¿Veis todos los huevitos blancos? Y ahora voy a ver si encuentro una que ya hayan eclosionado los trips para que los veáis. Aquí tenemos ya los trips. Que se ven más grandes. Mirad. ¿Veis cómo tengo el dedo? A ver si se ven cómo se mueven. ¿Veis? Y ahí también se pueden ver ya los puntitos negros. Esos ahí. Que son ya más grandes los trips. ¿Veis cómo se mueven? Bueno, pues esto la mejor manera de eliminarlo de nuestros ficus es cortando la hoja y deshaciéndonos de ella. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!